Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando, un mes. Cambiaron de entrenador, un gran club que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me quieren. Dos años y medio, llegamos a siete finales y conseguimos cinco títulos, entonces quedó algo fuerte. Ahora yo no he hablado con nadie, es mentira, todo lo que sea. No tengo tiempo, mi energía está puesta en que hay, tiene que ganar. Y yo no trato de no mentir. Los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes. Ah, pues a la club. Y los primeros en entrenarse fueron los dirigentes. Pero esa es mi manera de manejar, no voy por atrás. Entonces, por ahora yo no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador de AIG y Dios quiera que sea por mucho tiempo. Bueno, pues ahí están las palabras de Matías Almeida. Hoy, entrenador del AEK de Atenas, un equipo de muy poca trascendencia en Europa. Y bueno, pues de los principales, obviamente en Grecia. Pero, pues, ¿qué querían que dijeran? O sea, de, sí, tengo acercamiento, sí, tengo esto. No es Fernando Gago. Fernando Gago, que es un vividor, un maldito vividor y además sin experiencia y sin ningún tipo de recurso como entrenador. Pues la verdad es que no tiene nada que ver. Pero sí ha habido acercamientos del Guadalajara y sí ha habido acercamientos y tendría que haber acercamientos. Tendrían que ir por él. Es un hombre que tiene tatuado la copa de Chivas, tiene tatuado el logotipo de Chivas en su cuerpo. Imagínense nada más, pocos, ¿eh? Hay pocos como este, que realmente crean en el Guadalajara como ha creído él. Él hizo una muy buena dupla con José Luis Higuera. Lo dejaron trabajar. Y los dejaron trabajar. Y tuvieron obviamente resultados deportivos exitosos. Insisto, esta directiva del Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara, antes por su padre, Jorge Vergara, en paz descanse, llevan 22 años de que adquirieron el Guadalajara. Y de esos 22 años ha habido dos títulos. Muy rezagado de América, de Tigres, de Pachuca, de todos estos, ¿no? Pero más allá de que ha sido rezagado, es un descontrol absoluto, ¿no? Un descontrol absoluto. Los dos títulos, uno con el Chepo y otro con Matías. Uno con Néstor de la Torre y otro con José Luis Higuera. Es decir, con congruencia. Congruencia. Con capacidad mental. No con venta de espejitos, como ha venido a ser Fernando Hierro, que nada más vino a pitorrearse de las chivas. Como vino Fernando Gago a pitorrearse de las chivas. Como el señor Fran Pérez, que no sé ni dónde está parado, el nuevo director deportivo. O con Martínez Castejo, que no tiene ni idea de lo que es el equipo del Guadalajara. A mí me parece que tendría que hacer un rompimiento absoluto en esto. Y que todos estos que se sienten en la conquista, ¿no? Se sienten en Hernán Cortés, ¿no? Y que llegan a Guadalajara y a Guadalajara, ¿dónde está la Malinche? Y estas cosas, no. Basta. Basta de vividores en el fútbol mexicano. Basta. A Mauri Vergara es su equipo. Él puede hacer lo que se le pegue su reverenda gana. Eso es indiscutible. Eso es una... Pues es una realidad, ¿no? Pero al final de cuentas, el Guadalajara es un equipo que pertenece también al pueblo, ¿no? Y pertenece a esa gran... A esa gran afición que tiene el Guadalajara, que hoy ve con Arturo Ortega, pues un interino, ¿no? Un interino que, pues, no representa como esperanza para un título. Viene un partido fundamental contra el equipo de Pumas, ¿no? Y si le ganan a Pumas, pueden entrar directo a la liguilla. Y esto, pues, podría ensombrecer y podría tapar todo lo que es la crisis directiva del Guadalajara. Pero a mí me parece que, más allá de si le pueden ganar a Pumas, que podrían ganarle, porque a Pumas le puede ganar cualquiera. No es el momento. No es el momento de tirar cohetes, ¿no? Porque se fue Gago, los abandonó, porque fue un miserable, porque fue un desgraciado, porque fue un infeliz. No, eso no. El problema es cómo van a estructurar al Guadalajara de aquí en adelante. Y si es Matías Almeida, que tendría que ser, me parece. Me parece que, dentro de los técnicos extranjeros que ha tenido el Guadalajara, porque esa doble moral, que nada más juegan con mexicanos, pero tienen entrenadores extranjeros, el único que ha tomado con seriedad en los últimos tiempos, y el único que ha tenido éxito como no nacido en México, como entrenador, es Matías Almeida. Que vayan por él. Que al señor Fran Pérez lo corran. Que al señor Martínez Castrejó lo corran. Porque ahí hay un celo profesional, ahí hay un ego extraordinariamente marcado. Es que si viene Matías Almeida, va a querer manejar toda la parte deportiva. Pues sí, ¿y qué tiene de malo? Y sí, ¿qué tiene de malo? Él sí sabe. No como estos vividores, como estos pseudo-conquistadores, ¿no? Estos Hernán Cortés de los años 2024, o los que intentan ser Hernán Cortés de los 2024. Qué vergüenza, qué vergüenza cómo vive la directiva del Guadalajara esto, cómo viven los cuñados de Amaury, cómo viven las hermanas. En fin, me parece que hoy, si estuviera Jorge Vergara en esta tierra, tomaría una decisión contundente y lo que cueste Matías Almeida, del AECA de Atenas, traerlo a México. Sería, me parece, lo más congruente. Yo no sé si tendría éxito, no sé, pero lo más congruente sí sería.